Grupo Cero Televisión Me fui en el momento preciso en que tu no cortó mi libertad de amarte. Dejé los tiestos del balcón, la escalera sin sol, las transparencias de mi cuarto, el griterío febril de las reuniones, la mesa puesta, el clavo de olor con el voleo perfumando los aires. Dejé mi canto en tu garganta, mi risa entre tus dientes, tus gritos de placer, mi cuerpo entre tus brazos. Me sorprendió. Los amaneceres del despojo, la vergüenza a veces de no ser, se me cayó la cabeza por las calles, lloré de amor, de triste, de pobreza, me pregunté si había que seguir viviendo, con tanta sombra, mi amor, tan entre sombras. Es un poema de mi primer libro de poesía, que se llama Amores mínimos. ¡Qué bonito! En este libro está también un poema que se llama Laila. Bueno, hoy estamos en esta reunión que parece que me la han dedicado, porque es mi cumpleaños. Bueno, y estamos reunidos de nuevo. Sí, aquí estamos todos. ¡Inauguramos temporada! ¡Estamos aquí todas! Inauguramos temporada de Poetas Despiertos en Acción con un programa especial por el 82 cumpleaños de Norma Menasana. ¿Qué soy yo? Y vamos a celebrarlo con un recital de sus maravillosos poemas. Bueno, muy bien. ¡82 años, Norma! ¡82! Sí, ¿qué querés que te muestre la carta de 10 que se me cayó abajo de la mesa? Sí, a los 92 vas a llegar, seguro. Vas a hacer otro. Bien. Porque vos querías. ¿Qué querés que te muestre la carta de 10 que se me cayó abajo de la mesa? Sin viento, estatua de una vida a la noche se dormía entre mis brazos, se aclaraba en mi piel y en mis cabellos. Era la fiesta para vos, perfume y vaos, mientras danzaba en todos los idiomas, porque sabía que te gustaba verme enamorada. Y así, las mismas cosas no eran las mismas cosas, porque en las madrugadas las letras escapaban por la hendija, como el humo debajo de las puertas y el sol por la ventana, y reían alegres en el viento, separadas de sí, destino al aire. Y te ibas detrás, te veías partir cuando el silencio acomodaba el tajo, cada cual a su mundo, extraños a distancia. Y así, pasaban unos días, hasta que vos querías volver a verme enamorada. Sergio Macúes dice, buenas tardes, aquí esperándoles. Este libro es, cuando está por llover, los pájaros no vuelan. Y el poema que da título al libro dice, cuando está por llover, los pájaros no vuelan, me dijo el cochero esa mañana, que sorprendió la inocencia de mi estado, porque yo no sabía que las plumas mojadas no despliegan y que morirse en vuelo es el dolor del pájaro. Cuando está por llover, viene un silencio pesado, presagiando una altitud de alas, un tiempo de futuro de horas, un verbo impersonal, se viene la tormenta. Cuando está por llover, la tierra se emociona, suda, olora mojada, a veces se levanta en el grito del aire que precipitadamente atraviesa desfiladeros de fenómenos con cargas y descargas. La plata gana el oro y el sol huye del horizonte derrotado. Cuando está por llover, me acuerdo de mi padre, sentado en la vereda cantando en otro idioma. Yo, pequeña alegría, corría de su lado, se alborotaba el patio. Las viejas y la cueva que llueva, que llueva era el milagro. Después, llegaba a la ventana, buscaba a su detrás, miraba en un segundo plano las gotas que lloraban de misterio, de natural, del tiempo. Trinaba como ellos, sin saber que el suspenso sentencia una extrema inquietud. Cuando está por llover, los pájaros no huelan. ¡Bravo! Son precavidos. Son precavidos, digo. Y acá hay un tango, es un poema largo que se llama Rencor, mi viejo rencor. ¿Lo leo? Sí. Bueno, sí. Vestía traje silenciado, azul con gris, corbata roja, camisa negra, pasos brillantes en botín con tachas, pelo cortado al ras, la nuca libre con penacho de cana que caíraba en su impostura. El peso era en la espalda, corbada hacia adelante, hombros sin desplegar, cintura ancha de años, piernas finitas. Comenzaba la fiesta y le gustaban algunas concesiones, jugaba a las estatuas, tendía la mano a una mujer, giraba algunas vueltas y la dejaba tan dura como el mármol hasta que se llenaba el escenario de calles empedradas con cuerpos de mujeres. Calculó la ecuaciones, entre bellezas, sin saber del valor, valía el brillo de la que más tuviera. Él, por su parte, amar, amaba a todas. La noche en su transcurso colaba el té de la tetera y decantó en un número, quedaron dos, la otra y la de siempre. Salía de un matrimonio con tres hijos y por puro pudor pidió el divorcio. Años queriendo ponerse sus perfumes, sus sedas en la piel, su voz y su manera de rodearse de hombres, su color de canela. Años sin poder renunciar a poseerla toda, sin poder aceptar las curvas por las que se le escapaba, sin confesar su amor en impotencia, su no poder ser ella. Madre y mujer, madre y mujer, en cada giro le ardían las sienes, cada vez la vulnerable y la intocable y un impulso homicida entrando en juego a través de la privación y la mentira. Sí, a veces la odiaba de una manera tal que hubiese sido capaz de liquidar su empresa para crear la quema de aquella raza indigna. También, algunas veces soñó que era posible su mutación en ellas. Era un sueño sin límites, era un poder sin límites, era un poder apartar o querer aburrir la marca de frontera donde estaba esa cosa que inevitablemente lo hacía chocar siempre con una incomprensión irreductible. Un poder quería tener él que lo sobrepasase, que ni con genitales de oro lo alcanzaba. Siempre la pensó con reina en jaque, única manera de poder hacer la ley, gobernar sin error, sin más ni menos, sin la desesperación de tantos desencuentros que a diario le dejaban la impresión, la impresión de no poder asir la realidad humana. Con reina en jaque y dueño de todo el saber, como si hubiese tragado sus intrigas, sus dulzuras, sus misterios, esa manera de aparecer como extraviada, extraña, hasta ella misma. Sí, un alma femenina, un alma femenina encerrada en su cuerpo, transitando su cuerpo de varón, su fuerza masculina, una belleza nueva. No trasvestido, sino traspasado sexual, eso quería, poder sobre la muerte en realidad quería. Un patriarcado a la manera antigua, como cuando niño, entre sábanas de lavanda y fantasía, penetraba en el cuarto de su madre para violar su intimidad, la inaccesible. Perfumes, 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 todo era volátil, nunca pudo saber qué era lo que ella buscaba y daba lo mismo que se quedase o que se fuese, porque lo que nunca podía era alcanzar la razón de su presencia o de su ausencia. Hizo todo lo que le fue posible, se hizo rápido hombre, le ganó al tiempo, pero nada alcanzó, no pudo detenerla en su deriva, donde como puro vapor ella se iba. Un abismo abierto e insaciable, una desesperación huidiza de tanto estar contemplando sus huidas, se apoderó de él y decidió dejar de perderse entre mujeres y anclar su nombre a un pensamiento. Urdió entre humos la venganza, sin embargo, restaba aquella duda. Un hombre partido en dos con dos mujeres o un hombre en el nombre de una mujer cualquiera. La primera ecuación dejó miseria. Como partido en dos con dos mujeres le quitaba a las dos, una murió de hambre en la miseria, no había que pedir. La otra quiso matarlo por los celos, afiló su puñal, se lo colgó en el pelo y salió luminosa a festejar su caída por las noches. Quedóse solo, se refugió para curar su herida, volvió a sus hijos, dejó su cuerpo en paz, jugó los juegos de la infancia, el gato y las bolitas, dejó pasar el tiempo y un día, sin querer, se miró en el espejo, ajustó su corbata, alizó sus cabellos, se encontró con sus ojos, cayó por ese agujero y apareció en la luna, escrito en el nombre de una mujer cualquiera. ¡Bravo! 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 ¡Qué bueno, eh! Es un cuento, ¿eh? El día que te faltaba un cuento, ¿o es eso? ¡Qué maravilla! ¿Otro cuento? Por aquí Laura López dice, fantástico, bravo, muchísimas felicidades. Gracias, Laura. María González, bravo, Sergio Macúes, precioso. Bueno, es un caso clínico también, y es un análisis de un masculino. Sí. Sí, es así. Muy bueno. Me acosa una pasión. Sí, todo, me parece que es un caso clínico. Vagabundío indefinidamente por calles tranquilas, me acosa una pasión. Una pasión sorda condenando los sueños en la misma carne que se animó a soñarlos. Andar hasta cansar el cuerpo, hasta el extremo exacto del dolor conocido, hasta sentir que es una audacia hacer las cosas simples de la vida, temblar y que se seque la voz en un saludo. Seguir andando sin geografías a la vista, desencanto de imágenes que no forman paisaje, resistiendo a juntarse, a reunirse, como el árbol y el lago y la nube flotando, el sendero a lo lejos y el humo, un humo de humorada que no envuelve el conjunto. Vagabundío indefinidamente por calles tranquilas, me acosa una pasión. Con una ordenación pulsada del rojo al verde los colores me elevan hacia el cielo y una compasión maternal por mí misma me pone cuidadosamente de nuevo en la calle con otros transeúntes. Un hombro mal doblado y una contorsión desesperada me recuerdan que el cuerpo tiene curvas, giros del que se anima el paso en falso, a la ridícula sombra reflejada de lo que aparece sin dejarse ver del todo y me sorprende el artificio. Después me tranquilizo, me adormezco, me dejo caer en ese mar muerto de emociones donde la seda no acaricia mi piel y el cielo es un reflejo de ausencias. No hay estrellas, hay absurdos y signos de lo humano, pequeñas frases sin sentido metidas entre los intervalos consagrados a la basura y al extravío. Pregunto a lo que queda, ¿qué viene en las páginas siguientes? Me he fabricado con pinturas falsas un mar donde hago pie, imposible en la frágil. En la conversación faltaron tantas cosas, el aroma del té, que el penetrante olor de hebra retorcida de oscura y seca, la promesa acosada en el ramito de jazmines que aprieto contra el pecho, el sentimiento de existir el uno para el otro y lo que falsamente finjo que respondo. Me he sentido una intrusa, sí, fui una extraña. Ahora llueve, vuelvo a la espalda al vidrio donde con el dedo enfrío las letras de tu nombre, siento y olvido al mismo tiempo, una nostalgia me invade como el vapor de un opio íntimo y ajeno. Veo vueltas por encima de mí más altas y mi cuerpo se mete en una sombra de nubes silenciosas. Todo lo que fuimos se pierde de repente como se pierde la luz del sol en esta tarde. ¿Por qué no amaste mis harapos? ¿Por qué tu mano no intentó los velos o buscó mi otra mano, la que quedaba libre revolviendo, apartando, colocando? ¿Por qué no me ayudaste a encontrar el secreto, lo que la vida tiene por debajo, el placer vago de suponer que existe? Busqué tanto en la vida, me embarqué en tantas tempestades y todos eran torbellinos donde no encontré nada. Pequeñeces, olores, un color verde oscuro sobre el vestido claro, el frescor de los juncos doblandose en el agua. Pero no queda luz, lo que me queda es como el sol que falta. Cesa la lluvia, una triunla gota se sacude y cae, queda aplastado contra el suelo un globo cristalino. Vuelve el azul al cielo en algún punto que no veo. ¡Bravo! ¿Otro? Sí. Toda la noche. Toda la noche el ruido del viento golpeando las ventanas. Toda la noche, semi-despierta, la monotonía insistía en los cristales. De a ratos, un girón de viento azotaba y el agua bondeaba en sonidos diferentes y a veces era sorda. Mi alma lucía entre las sábanas una blancura de luna interrumpida y el tiempo del eclipse se llenó de fantasmas. Pasé entre las voces de las conversaciones que subían de la calle, sorprendida a veces por gritos desencajados de la escena. E iluminé el insomnio de mi día infeliz, de mi hora interminable, con pensamientos amarillos de papel despreciado por el sometimiento de la inercia. Toda la noche, conmigo entontecida, la lluvia retrasaba los momentos y todo era tardanza en los ojos del sueño fracasado que se tragó la luz y acomodó las sombras, haciendo los entornos perceptibles. Vi la ciudad golpeando en el asfalto como un barco encallado al que cuidadosamente fui sacando las anclas y comenzó el vaivén. Guerra del mar y el navío zarpado iba en encuentro de puertos invisibles y todos nos perdimos abrazados. Toda la noche festejamos sin ninguna moral el ruido del relámpago cayendo en rajaduras del espejo que dejó en descubierto la variedad del mundo y todos los males naturales. Quedé toda mojada, pegada a la ventana que se abrió en el reflejo y entré sobresaltada en la órbita de aquel encogimiento orgánico. Tuve un temblor y aluciné una luz que me miraba fijo a una corta distancia. Era la ventana del aparecido y un hilo invisible me unió al anónimo que me quería a mí en esta extraña circunstancia. Alejandra Menaza dice Qué gran poeta americana y universal de versos desbordantes como la exuberancia de la selva que no acaba. Bueno, muy bien. Es así. Que no acaban. Los que se quedaron. Tiempos extraños, lejanos de perfumes y cabellos al viento La edad pasó en horas congeladas y tardes de tedio corriendo por las avenidas al ulular de las sirenas que enfriaban las hojas de los árboles antaños reverdecidas de sol y sacrilegios cometidos en crueltades sin nombres solo lápidas de mármol convertidas en blancas banderas de rendición ¿Qué demonios arrojaban azufre sobre los adoquines? Apisonados rectángulos, prisión de hierro y piedra que partían los solitarios cuerpos de los jóvenes enrojecidos, tristes de sangre de crepúsculos y muerte anticipada que congelaba el alma en los exilios pienso y quedo detenida en el espacio y desciendo en silencio los escalones del despojo mi carne no responde ya al estremecimiento y abandonada yerra por los laberintos ciegos lejos de cualquier sueño cómplices del silencio del crimen, de la hoguera nos quedamos mirando los frentes de las casas sin ángeles pintados sin olor a quicinas con gorriones de luto y un otoño empalideciendo la vida de los que no partimos sin saber por qué causa la escarcha y el glaciar mantienen la distancia después la noria continuó girando pero no pudo con los lechos urgentes robados a la luna que saben agonía con las sonrisas detenidas en bordes de locura y pieles desmayadas en frentes apretadas por latidos estériles con vapores de espanto no pudo con el inútil de un llanto un llanto de fantasmas que atravesaba sombras en regiones de mausoleo de onyx donde esta vez el ave se quedó de tutela durmiendo de costado mara bellini dice bravo norma y hay un mensaje también de david sánchez que dice buenas tardes felicidades norma estás divina gracias 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 maria mi olvido ni perdón las tardes llenaba mi cabeza de palabras y escuchaba tu voz vibrando en la apertura de las puertas que daban a la calle cuando el viento dejaba de soplar y el verano venía a ponernos en el dintel del mundo me enseñaste a no temer lo negro de la ausencia a vivir separados a amar el sol y a esperar la hora de la cena como si de golpe cambiara de estación y adentro otro país de frío luchara en un tiempo prolongado de esos que llegan hasta la raíz donde la tierra toma el color de mis cabellos y la arena desprestigia al álamo que llora gusanitos de seda en la vereda un hombre triste, laborioso y heroico no queda en la ciudad se aparta de los otros y toma su fusil partiendo hacia el desierto un hombre pensativo toma distancia de los muros posee su prisión adentro de sí mismo vuelve a la tierra natural a los olivos lejos de la llanura donde ya plantó el grano se pone de rodillas con la cabeza baja miren la tierra al hombre y hay hombre en todo lo que mira yo lo veía partir todas las tardes con su fusil al hombro y su rama de olivo mordida entre sus dientes y esperaba soñando túnicas blancas movidas por el viento y nunca tuve la noción exacta entre llegadas y partidas porque todo en el hombre era otros hombres y así comencé a amar los hombres, las palabras y quise ser la carcelera tener todas las llaves abrir las celdas de este mundo abrir el cofre de ciprés tirar los restos desparramar el oro tener una canción de acción y pensamiento encarnada en los brazos ser un amante fiel sin negros pensamientos bravo Manuel Menaza dice feliz cumpleaños Norma gracias querido Pedro Llubera dice muy bien muy bien bueno Pedro que me mandaste al teatro invocación a la cruz del sur la cruz del sur es una constelación que se ve allá en el hemisferio sur en la llanura con olor a noche miro a lo alto y dejo que pasen a mi lado los que andan y ruedan mientras sube un vapor de pastos estrujados y se oye el silencio de pájaros dormidos manso y de pie como un monarca enardecido muestra la bestia el anca descansada y fluye como luz alumbrando una desdicha una explosión astral que quedó quieta una escritura de astros que al sur llama y que busco insaciable noche a noche tratando de encontrar la solución de una ecuación sin dueño y aquí la cosa basta de este alto vivir sobre la tierra despreciando el humor del mar lejano que solo puede gozar a ras del suelo en tanto lo impalpable se separa y huye llerando con frescor de abismo mi frente descubierta es hora de postergar cualquier pedido la cruz del sur está sobre la pampa y el estuario es inmenso el camino está hecho y no está hecho lo dicho no está del todo dicho hubo un desgarramiento en el inicio el mar tembló de miedo se ordenaron las órbitas y ascendió la edad sobre la tierra pero quedaste ahí marcando mi destino mi propia cruz mi cruz iluminada señalando el camino de mis futuros versos bendizabal dice buenas tardes amigos llegué tarde pero seguro estoy haciendo un patio de 27 metros cuadrados en lo de mi hija bueno felicidades y ya cintia buenas tardes poetas feliz cumpleaños nos vemos normandes un poema este se llama la guerra fui un pájaro volando en mí entraban las nubes otras veces espejo de grafito hice mi piel de versos inmortales sin padre y madre sin padre y madre cuna desierta de blancos hierros de hospitales clavada estuve y huyendo al mismo tiempo de los pequeños mundos sin destino consagrada quimera de sueños extraviados dejándome llevar por la estrella del alba en este torbellino de guerras y codicias que odian la grandeza del hombre nací de entrevergüenzas de cuerpos sin estirpe que agigantan potenciales estriados músculos haciendo puentes edificios catedrales incuriosas más allá de los dioses pidiendo al paganismo el tributo del tiempo amé manos callosas de tantos golpes en el martillo y palo amargamados con ternura con ternura que me elegían para el beso furtivo del sacrificio matutino y me obligaba a levantarme cuando el reloj asesinaba al sueño y había que partir a hacer la calle con la penumbra del que busca su raíz en el carbono combinado del humano en medio de la guerra una voz grave cantaba la nostalgia del amor dejado en otra celda sin derecho a nombrarse destenidos del tiempo por una gran borraja que lava las tristezas y el grueso trazo en la pared que hace la historia en medio de la guerra se queman las miradas y estallan las espejas ensorreciendo los secretos esas mil y mil veces que alimentan el alma en medio de la guerra yo era una bandera desplegada en el viento en mi entraban los páscaros en medio de la guerra y vamos a hacer una canción de un poema del primer libro que hemos escuchado hoy de amores mínimos amores mínimos una canción que se titula yo soy Laila una canción y es una canción de es un texto traducido porque la de lupia frances es como Laila en medio de la guerra yo soy Laila una canción una canción y yo ril McDonald Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, y yo vine de Palestina. Yo soy Laila, una canción, yo vine de Palestina. Yo quería que tú mías de una manera noble. Pero, ¿verdad? 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 Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, y yo vine de Palestina. ¿verdad? 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 La vida de tus días, esperando las noches Y pensé que la absence era una de las hermosas Pero no era posible, la noirce s'est épañe ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quería volver parecida a una estrella para que vos me amaras, que estuvieses conmigo cubriéndome los hombros, aguacando tu mano para apretarme el cuerpo, metiéndome en tu historia, la vida de tus días esperando las noches. Pensaba que la ausencia era una tierra firme, pero no fue posible, espesó la negrura. No pude ver tus manos tensándose las fibras y saltaron las cuerdas por el aire, quedando rota en un final quebrado. Yo volvía contenta, yo volvía tan extraña que pensaba inventarte el amor nuevamente. Soy Laila, una canción, vengo de Palestina, pero esta vez no te pude entender. Tuve que fusilarte. Are Juárez dice felicidades doctora Menasa. Gracias. Y Hernán Kozak, bravo y aplausos. Muy bien. ¿Quieres leer algo? Vale. Bueno. ¿Desde aquí o qué? Sí, para no, no, ¿no puedes leer de pie? Sí. ¿No? Pero fíjate. No, para no mover eso, para leer de pie. Vale, ya está, ya. Ok, perfecto, ok. Virginia no necesita micro. ¿Y detrás? Por ejemplo, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Del libro a plena penumbra, el primer poema. La belleza está fuera de mí. No soy yo muy diferente de esas otras mujeres que juntan en la playa caracoles y amontonan sin saberlo vidas que han pasado. Tengo sus mismas manos insensatas que a veces se retuercen entre sílabas y tachan sin temor alguna frase comenzada. No quedan sobre el dorso nociones de mis signos ni marcas de algún látigo, pero metiendo en mis propias tachaduras sin traicionarme, aceptando esa ley rápida que se ostina en cortejarme. Ni siquiera soy más bella que ellas. Solo una memoria me sostiene, la de mi propia juventud, vivida en escalas de un tiempo insostenible, donde el futuro reinaba en el presente. Y yo escribía el maravilloso desorden de la vida con un temblor de escándalo que grabará la piedra de mi ocaso. Y yo escribía mi cuerpo y sin el intermedio de palabras mi amor desnudaba tempestades de llamas recorriendo misterios, ausencias, tiempos de vacíos volcados en alguna sombra amada. Y no puedo explicar esta manía. He visto la belleza en la confesión oscena de los crímenes de algunos transeúntes que pasan a mi lado con miradas vacías. Y hay mujeres que dejaron marcas para que los demás se enteren de que la fecha es solo el signo de una cita fallida. He visto la belleza en los muros, donde se ahogan los murmullos y se rompen los gritos. En las cuevas que guardan sus espectros antiguos para que se alojen en ellas las noches extranjeras. Y en esa media luz vuelva la sangre a salpicar la historia. He visto la belleza en la indiferencia de la estatua que inventó en la mirada esa intención de juntarnos con el fin de morir fríamente a solas en el parque en medio de los árboles. Y me aliviano pensando que nada depende de mí, que ningún altavoz puede ayudarme. De la calleja solo suben ruidos de frenos haciéndome escuchar los diarios acontecimientos sin vocabulario. Los relatos de una gran orquesta más fuerte que la voz de los cantantes que mueven labios mudos a fuerza de repetir y de olvidar el trino de los pájaros. ¿Quieres sentarte, Olga? No, creo que está bien despido. Bravo, dice Mendizábal. A ver, ensayo de poema. Una luz intensa refleja colorados en medio de las calles. Cae levemente el fin del día en medio del paisaje. Todo es calcal y seco. Y la cuesta se disuelve en otra cuesta. Hay castillos. Castillos en el aire donde habitan duquesas. Y todo es de otro tiempo. Yo, que hace tanto que no escribo. Que hace tanto que no vivo. Estoy aquí, en el ocaso opuesto. Mirando el fuego frío. Y asisto al simulacro. Estoy por algún lado. Recorro las paredes visibles de este cuarto. Y para evitarla le pego fragmentos de mis sueños. Vagos blancos, papelinos y trazos oscuros. Cosas de nada que atrasan el sonido de mis dedos. Hay un volver de páginas y la historia continúa. Pero pregunto al argumento. ¿Qué está más alto que mis manos? Y todo está más alto. Hay una cima que no alcanzo. Y mi alma cautiva en este cuerpo. Pierde la dignidad y acepta el desbarío. No sé por qué. Lo noto de repente. Repaso los deberes. Y es ocasión de estar alegre. Pero la que así piensa en mí. Está detrás de mí. Me toca el hombro. Y yo me desvanezco. Mientras de la luz. Y versos como mentiras de la luz. Y versos como estrellas disuelven las partes de mi cuerpo. Y salgo de la niebla. Levanto la cabeza. Y no hay susurros de ciudad por ningún lado. Pero converso con las casas. Las piedras. Los letreros. Y el cielo. Yo que hace tanto que no escribo. Estoy aquí. Y ensayo este poema. En esta atmósfera. Y en esta alcoba a la que pertenezco. En esta tierra castellana que alberga sueños míos. Con ruido de escasez de aguas. Donde intercalo mis meditaciones. Todo esto que existe es quizás porque otra cosa existe. Yo que hace tanto que no vivo. Tengo aún fuerte las manos. Y entretejo con ella los hilos invisibles de países distantes jugando a lo distinto. Me lleno de preguntas. Me deshago de formas. Me pierdo por las calles. Aplaudo a otra bandera. Convalesco incansable de males que no tengo. Me enamoro furtiva de hombres extranjeros. Tengo ilusión de vientos danzarines. Pero hay lo que hay. Tiene la culpa el verso. Hay algo de sutil. De incomprensible. Una noción de lo desconocido que vuelve inútil la memoria. Un empecinamiento de lo que no quiere ser interrumpido. Ay, que puedo no vivir cuando no escribo. Pero hay días que caen cual nieves de silencio. Donde me estanco como un lago desierto. En un paisaje que no existe. En la habitación que daba ahí a la colina. Qué curioso, ¿no? Como si no existiera la distancia. Alguien puso en mis manos un fruto de cáscaras amargas Y un pañuelo de adiós pegado a sus costumbres Si saliaba entre las fuerzas de la luz Buscando un punto que reflejase los confines Por asteros del mundo Escuchad cómo resuenan los pasos en la tierra Y tratad de alcanzar el frescor Que se alza más allá de las aguas vivas Brotando en las cascadas Sobre el llano reinaba el mediodía Y un silencio mayor suspendía la palabra Mientras la boca volvía a traginar el alimento Con la misma obsecación de un camello Alucinando praderas renacidas de pastos Y otras ternuras imposibles Arre, arre, forastero Sobre el pueblo lejano Que alberga otras estirpes Entusiasmadas por un vino diferente Que tu paso traza el laberíntico camino Por donde pueden alejarse Los talones inconfundibles de otras razas Que levantan polvaredas de olvidos Con un vestido puro Dejaste comprar tu corazón Que rumoreaba dudas sobre la realidad Y voces al oído decían cosas Para que tu pobreza tomara el poder De los signos y los sueños Viene de ese lado del mundo Donde el poder se exilia ¿Qué tiene que hacer entre nosotros? ¿O acaso el desafío es reinar sobre la ausencia Si es el cielo en su poder de dueño El único que cuentan las estrellas? En el mismo punto sensible de la frente Donde nace el poema En ese punto muerto Descubriste tu alma llena de mentiras E inscribiste el ruido de las llaves En una música que sonaba en el fondo del bolsillo Los vientos se han calmado La tierra flota de rehonda Un olor de violetas Acompaña su marcha Que es la marcha del mundo Por las rutas nocturnas Que le esperan Con un dedo de miel sobre los labios Silenciando el suspenso De la variable condición humana Bravo ¡Casi una soledad! No hay vida saciada de sí misma Yo entré husmeando el aire Con los ojos ciegos Y un grito en la garganta No hubo verdad Donde en el fondo no crujiese Algún pájaro aplastado Ni vendaval que entrase por las bocas A desatar mordazas Ni sueños Donde un dios atenúe el cataclismo de mi vida ¡Casi vida! Todas las contraseñas fueron malogradas Y se perdió el instante justo del encuentro Un pájaro nocturno volvía cada tanto Con una calicia inolvidable A espiar entre mis intersticios La idea de absoluto Y todo era una mentira sin belleza Todo bondad Breve temblor de espanto Casi nada Pensativa Quedé sentada en una mesa Donde panes y peces no sobraban Y la sangre corría por toneles allá Más lejos Donde el alboroto no llegaba A conspirar matanzas Donde el perdón sentado en el patíbulo En el patíbulo Distribuía clavos y martillos Y la cruz Vuelta señal Volvía al árbol imposible Nunca una mesa o leño Solo una fatiga interminable Que propuso Volviesen a la tierra el miedo y la sanción Sin lluvias para la semilla Sin inquietud Solo una arena abandonada Casi muerte Tu mano me buscó Tu mano me buscó Besé tus labios con frescores de manzana Y puse la locura en mi mirada Creyendo en los amaneceres verdes Donde el corazón de la selva Traía la historia natural Tan natural Que creí digerir festines de promesas Drogas de eternidad Drogas de eternidad Aboliendo las patrullas del tiempo Que venían por mí Portando un fanatismo El de un Dios Que desampara al hombre Un paso de comedia más Un cuento Un cuerpo no reconocido Un giro de cabeza Buscando una pared Donde crepite Lo que no puede ser escrito Un juego de tramposos Que no termina mano a mano Pero espiritual De una conquista Que tiene un porvenir Con una idea fija Una fiesta de ausencias Casi una soledad Bravo Adelante Una furia Olvido tu cuerpo Y el lazo que me unía A la seda salvaje de tu piel Ahora que estoy lejos Recorro el desorden Sin par de mis cabellos Y el gesto cae Sin exigencias de comprensión Hacia la punta De mi mano muerta Que apunta hacia la furia Reclamos Me decías Sin ninguna insistencia Tiene el sabor rancio De una espera insalubre Que no hace bien al alma No ves que gritan Los tambores Y el sueño Es un tejido de sombras Y esplendores Sin médulas precisas Sino sólo velámenes No ves que el viento Movió todas las letras Para que puedas encontrarme ¿Por qué quieres ahora El escenario De una terca canción? Que como un grito animal Se estrella entre las piedras La jaula en la que estás La jaula en la que estás No tiene puertas Pero seguí llorando Homenajes de amor Crearon una empalizada Donde me resguardé Detrás del mundo Y no tuve Y no tuve Sino hambre de luz Un desvarío Insoslayable Por querer ser Las venas De la tierra Un montón De raíces Desparramadas Sobre el lecho Para engarzar La historia De este amor Que no murió Esa noche Aún recuerdo El rumor De la música Ahogándose En las bovedillas Del cielo Que enmarcaba En el cuarto Aún me veo Bajando Los peldaños Del otoño Tomada la baranda Como una hiedra fina Sutil Enamorada Invocando La magia Del juramento Roto Que invadió En jirones La luna Los cuerpos Solitarios Aún escucho Mi nombre Renunciado Con gravedad De ausencia Un nombre Solo un nombre Recorriendo Los finos Corredores Y una herida Que no llegó Hasta el hueso Que quedó detenida Como un jadeo De pasión Lamiendo Los contornos De la alianza María González Dice Que hermosura De versos Y de voces Los finos Bueno Mujer, soldada de mi patria Hermana, hoy me repliego en tus noches de asombrosas quimeras Y te veo partir apenas amanecida la mañana Con tu traje de olivas esparcidas en cementerios terrenales Donde gimen corazones destrozados por las luchas febriles Que engalanan las patrias repartidas al sur y al norte, muy al norte de mi casa Fuego y amor marchando hacia la selva, mi ardor vuelto gobierno de otros Mi mujer empañada por las lágrimas que nublan su mirada Estoy en ti, desde el sudor que moja mi vergüenza Desde la llaga que me habita, haciendo sueños con tintas infinitos Llavero de mi vida, desde la que te nombro la dueña de mis llaves Partir, que yo he partido tantas veces Tratando de hacer desde mi doctorado oficio la causa y la raíz Calcárea piedra penetrando sombras En busca de caras que no saben de otras caras Anomias de la guerra machacando el silencio En medio de los nombres inventados Por la sentencia del sepulcro Por el arduo trajín de la batalla Y por tus hombres muertos Ignoro acaso el odio de este amor Ignoro que jamás rendiste cuentas de rodillas Que las tardes y los hijos se dormían al ritmo de canciones Protestando como protesta el cobre americano Cuando Bolivia se alza en vuelo y carcomen sus minas los falsarios Después de haber desbaratado el brío de la plata que impidió desprenderse del ocaso A un arco que perdió su flecha y abanicó colores Alejando tormentas para que las tinieblas repitan Esos sones que son los gritos de un ahogo Que sube por los tiempos enloquecidos De conquistas capitales Descifrando mal los decálogos de un dios Que dejó que no subieran las escalas De un canto llano Que aquietase el alma Y la lesión fuera La carne estremecida por su propio furor Haciendo historia Mujer Soldada de mi patria Te veo cabalgando en potros Tus honores por defender la infamia Acabas de ponerme un poco de aflicción en mis espaldas Pero tengo tus hombros Tu fusil Tu pedazo de pan Y me doy cuenta Que tu grito Es un llanto de victoria Atado cual sermón A la barbarie Muy bien ¡Bravo! 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 ¡Qué bueno cumplir años así! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Déjame a la luz! ¡Bravo! Dice María González Perdicio de los vivos Parecidos ahora Al sueño de los muertos Por corredores sin luz Avanza una mujer Avanza una mujer Sosteniendo en sus brazos Una palabra helada Envuelta en mantas desteñidas Donde el llanto del niño El sueño se sepulta Desembocando en el invierno Siempre a la luz Emplorando un adiós De un cálculo de un cálculo Esas lágrimas Esas lágrimas Estas lágrimas Estas lágrimas lunías retenidas Que inundan sin piedad la brecha Por donde se pierden Los casi muertos De una casi conciencia De un casi hombre dormidos Futuros esqueletos violentados Mordidos por las sombras De algún cielo corrupto Que no comprendió del todo Lo humano Y sus delitas Bueno, vamos a... ¿Alguien más? ¿Quieres leer? ¿Luz? ¿Luz? Sí, claro Es una poesía Gracias Una caída más ¿Dónde están los espejos aquellos Donde se filtraba la luz Que agitaba las sombras? Bailaban en torno de mí Aquella danza amarga Donde ardían mis piernas Y se quemaban mis ojos afiebrados Mientras un agua cristalina Cayendo del cielo Nublaba las imágenes Y mis brazos desnudos Amparaban aquel temblor de miedos Y zozobras ¿Qué postración aquella De los años pasando? Corrompiendo mis huesos De corteza arrugada Y cales que se disolvían En una superficie de burbujas Explotando de segundo en segundo Para caer entre las sombras Entrecortadas de agonías En esa soledad de infortunados duelos Llorando a los amigos Más música Más música Que se despierte lo que se mueve poco Y que parecen muerto Y que broten del cuerpo Hojas y alas Para volver a ser esa mente desierta De vanos pensamientos Como en el tiempo aquel en que bajábamos la pendiente Casi sin un respiro Y los pies Y los pies pisaban esa tierra de todos Caminos y caminos Andados Entre el calor y el polvo Donde sólo importaba Seguir vivos Piedra libre Y el aire se libera Y la tierra Guarda de mañana Una órbita nueva Donde queda expulsado este presente Y un canto futuro Recupere el predominio de la fuerza Sin rastros de cadenas Sólo giros Y giros Violentando cerraduras y tabiques En un bosque Donde la edad Se tiende al sol Como un lagarto A veces sólo Cuando el otoño Llega presagiando las nieves Me refugio en una catedral de tiempos Donde se frían sueños Y las horas Se hacen piedra Canto rodado Con el que tropiezo Y en el que trastabilleo Asoma sin pudor El rostro de la muerte Dejando una hoja de álamo Disecada en el libro Que estaba leyendo Para marcar Justo la página En que sufrieron Un trastorno las palabras Y lejos Más que lejos El mal sueño Abonizando en el olvido Deja pasar El ángel de la guarda Que me vuelve a levantar Después de la caída Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hay que cantarle Cumpleaños feliz, ¿no? Sí, sí, sí Vamos Venga Bueno, cantamos y el último Cantamos Cantemos Cantemos ¿Tú tienes más poemas para leer? Sí, sí, sí Sí, pero es uno ¿Lo cantamos? Ok Pero ahora seguimos Con el recito Claro, claro Venga Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Ay, qué lindo Ay, qué lindo Muy bien Muchas gracias Pedro Llubera dice Cuánta belleza y libertad en esos versos Bueno, Pedro ¿Te gusta? Mirá, me encanta Muy lindo Muy bien Qué bonito, sí Fantasmas en la noche Qué bueno Bueno A ver A ver A ver A ver Qué bonito Que sí Bueno Muy bonito, ¿eh? Hermoso Bueno El último poema y el que cantamos Este Vamos a ver Sigue Tú tienes varios anotados en este libro Lo que es el último poema Lo que no se puede mostrar Manuel Menaza dice Felicidades Gracias, Manuel Hay un poema acá que se llama Hoy nació Manuel Mariví Ávila Mariví Ávila dice Feliz cumpleaños, Norma Bonitos poemas Bueno, muchas gracias Mariví Lo que no se puede mostrar Desnudeces Cuerpos de aires entrelazados Viajes por el país de las tardes Y los asombrosos días de cantos Destinados a extraños Que dirán algo inútil de mis destinaciones Versiones crudas Volcadas en una realidad Que se transforma Palabras que no se suman En cadenciosas músicas Porque quieren ser una sorpresa Agilidad que mueve las formas Esclavas del espíritu Circunstancias de la vida Que toman formas imprevistas Y que algún orden me trastorna Quiero hablar de los hombres Y hablo de la guerra Quiero hablar del amor Y hablo de los pájaros Maravillas puestas En un lenguaje cotidiano La audacia de una sencillez Que quisiera lograr Y que no alcanzo Desnudeces Ni infancia Ni formación Ni amores Acontecimientos Son los venidos de este mundo Y arrojados fuera del mundo Hacia otro mundo Cuerpos invisibles A pesar de las luces Y los espejos Escenarios inventados Recreando el universo Saltando los fenómenos naturales Las llamas convertidas En pasión humana La noche El viento y el agua Para reproducir el amor Y los colores de los sueños Flores sombrías Casi Flores negras Arrojadas en la calle Para que un bailarín De gestos torpes y falsos Juegue con sus sombras alargadas Como todas las sombras sin remedio Desnudeces Entre la muchedumbre Se brilla algunas veces La ingenuidad de abandono La tierra y el aire Atraviesa las letras Que se arremolinan Sin dudar Con la esperanza De conservar lo móvil Un cuerpo fundido En otro cuerpo Y todos van A pesar del intento De sacudir el polvo De semejante fusión El poema en una soledad Emerge como si estuviese dirigido Por el desborde de la belleza Más allá de alguna verdad Y vuelve a poner todo en cuestión Y a responder Sin saber cuál fue la circunstancia El recuerdo se transforma Hay una acumulación de siglos Que empujan y la edad de oro Se transforma en un presente Y la memoria se expande Como una tiniebla Atraviesa paredes Disfruta de las ruinas de un pasado Reina un olvido fundamental Y queda la poesía liberada En entre dichos Solo desnudeces Ni líneas Ni superficies Ni volúmenes Ni personajes Ni sentimientos Ni monumentos Ni corazón Ni corazón Ni cabeza Ni aburrimiento Ni belleza La destrucción La destrucción es total Se cree y se destruye Nuevas formas buscan en el tiempo Una nueva imagen Se borran los reflejos personales Soy la que habla y la que escucha Al mismo tiempo Una sola visión que me somete A una realidad que es otra Que me devuelve viva Hay un constante devenir Por todas partes Cierro los ojos Y se abren las puertas De lo maravilloso Más allá de lo comprensible Todo encuentra su eco Y quedo anonadada Por lo que no se puede mostrar Por lo invisible Por ese movimiento perpetuo Ese infinito Gracias María González dice Muchísimas felicidades Norma Siempre hermosa Bueno, muchas gracias Mi amor Y también dice Lindo acompañamiento Kepa Sí, muy bien Este libro es Vivir en Madrid Hay una película Que es La muerte en Madrid Bueno, para llevarle la contra La vida Que es Morir en Madrid ¿No? Sí, la película De la guerra El documental, ¿no? Sí Este es Vivir en Madrid Entonces dice Varios grados de civilización Se entrecruzan en la misma ciudad Revolinos de desapariciones Presencias, presencias De presencias que se fueron La magia de un dormir Sobre los siglos Me atrapa Me atrapa en esta ciudad Grabada en bronce Entre los adoquines Con ciscas de poemas Ya dormidos Como sueños de piedras Que no sueñan Grandes murallas Que se alzaban Y permanecieron Galope de caballos De otros siglos Resonando Algún surtidor de agua Que el tiempo Arquea Árboles de dimensiones Diferentes Crecidos muy de a poco Conservando Entre sus largos tallos El sufrimiento De haber perdido Su cualidad danzante Un río Que se curva Avanza y retrocede Entre montañas Pastores Que recorren Las calles Con trajes De quimera Viejos caballeros Buscando Un pan de sol Hambre de ser Rostros inventados Por razas diferentes Y colores Que desgastan Los gestos Aplastan la nariz Suben la frente Rasgan los ojos Encallecen Las manos Del labriego Del vendedor De sueños Del que dormido Por los años No quiere despertar Y al que le digo Mira Despierta Abre la mano Para que caiga Tu semilla Y se reviente De luz De nacimiento Todo se junta Y transfigura No pasa nada Quedo estampado En la boca De la gente Es solo un parpadeo Me dicen Porque el sol Es más fuerte Y el cielo baja Y el espectáculo Deja de ser nocturno Y avanzan Por las calles Otras caras Clavadas en sus gestos Donde una soledad Que me interroga Desde una soledad Que me interroga Si parecen estatuas De otro tiempo El estierro El primer crimen La cabeza De un burro Y su gemido Inmenso La espuma Blanca De la barba Del profeta El grito Del verdugo Y las llamas Que alucino Porque todo Se quema Y arden Los muertos Que no quiero nombrarlo Porque sus nombres Queman Como heridas Plaza del ángel Viendo una ciudad Que se fue a pique No hay tiempo ya Ni muro Todo se arremolina Todo vuela La espada del conquistador Las plumas Que escribió poemas El turco Que puso un alfabeto Entre bocas ajenas El verde negro De los árboles Evocando la selva El plata Transformado En hilo Que serpentea Y vuelve Los expulsados Del reino De los cielos La montaña Y las cabras Recorriendo Las calles De adoquines Para llegar al monte El pastorcito Que no supo leer Y al que nada le toca Aunque pasé Por la ciudad Buscando el cielo ¿Es una torre gótica O un pico de montaña? Y bajan De las cumbres Los religiosos Amos Arropados En túnicas Y rezos Escabrosos Que no entiendo Porque están Triturados Por los dientes Y la vida Por vivir Ya fue vivida Lo que pasó Está siendo Es una alquimia Del presente Es un instante Que se pierde Bravo Historia 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 Por allí Por allí Por allí Bueno Qué maravilla Norma Sí Sí Preciosa Y el próximo De poemas Cómo lo lleva Y no Estoy con loco Estoy capturada No hablas de lugares En Madrid Por los pueblos Escuché varios lugares En Madrid Claro Porque es vivir en Madrid Es vivir en Madrid Claro Sí Pero Las procesiones Y los corderos Que pasan Por las Cabritas ¿No? Sí Los transhumantes ¿No? Pasan por la ciudad Claro Se sigue haciendo Todos los años Simulacro Y el próximo recital ¿No? Que vas a Ahora vamos a tener Recitales semanales De la poesía de Norma Así que hay que Seguir escribiendo Bueno Hay que seguir escribiendo Entonces ¿No? Claro Mendizábal dice Felicidades Norma Bonitos poemas Y a Cintia Bravo Norma Muchísimas gracias Por tu poesía Tu presencia Desbordando belleza Delicada letra De fuego Bueno Muchas gracias ¿Quién dice eso? Y a Cintia Chas Qué bueno A ver una escena de amor Y terminamos ¿Vale? Con una escena de amor ¿Qué sexo? Claro Fue una mirada exacta En la penumbra Y en la hendidura De esa oscuridad Me dejé mirar Por esa luz Que me miraba Un tibio soplo Como venido De Cañaverales Nacido junto a un río Envolvió mi cuerpo Que perdió su forma Y se estiró Saliéndose de mí Hasta encontrarte En este espacio De indecisiones Donde la vanidad Pierde su brillo Y fácil fue acariciar Esos cabellos alterados Sobre tu abrigo De avellanas nómanas Reclamando en ese invierno Cierta angustia Que viajaba a la deriva No sé si fue tu amor No sé si fue tu amor O el mío Pero cruzó un relámpago Pegado desde entonces A la memoria Que despertó latidos Impensados Que alejó la piedad Pidiendo por los besos Que nunca fueron dados Esos besos perdidos Había de amigos Y enemigos Que daban esplendor A los desastres De esa avalancha Del corazón Que estrangulaba Con cólera La condena De esos años Dejando en su lugar Un enjambre De proyectos Más allá De las órdenes Jerárquicos Una mesa tendida Y un vino Para rociar los bombes De una puerta abierta Que da al viento Y llevará La historia de mi vida Al infinito caracol De la escalera Por el que descendí Entre visiones Cuando el telón cayó Y tuve que quedar Fuera de escena ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno Muy bien El sexo El sexo divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo El sexo Humana cosa Que cada tanto Aflora Y grita Enloquecido De ciega libertad Y se abalanza Y se abalanza Y toca Y en todo lo que toca De hirio De hirio y fuego De hirio y fuego Danza en ese compás Que viene Que viene Que viene Te desborda Te ata Te hace Volar Que ningún amor Podrá Con esa piel Desatada A la que solo interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Vamos Hasta el próximo domingo A esta misma hora A las 7 de la tarde A las 7 de la tarde Nos volveremos a encontrar Muy bien En Poetas Despiertos En Acción Muy bien Celebrando el cumpleaños De enorme amenaza Muy bien Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Gracias!